Hola, mi nombre es María Paula Martínez, directora ejecutiva de la Fundación C de Children Colombia y hoy los saludo a todos ustedes profesionales del Ministerio de Educación Nacional, nuestra puerta de entrada y a quien agradecemos enormemente el trabajo conjunto que venimos haciendo, la Oficina de Cooperación. A través de esa oficina hemos podido llegar a todos los vices, a la ministra e involucrar a todas las áreas del ministerio en nuestra programación. ¿Qué estamos haciendo conjuntamente? Estamos trabajando en el marco del Cluster de Educación en Emergencia dentro del cual estamos respondiendo a las distintas crisis, la principal ley de la migración pero también a las dinámicas de conflicto armado de desastres naturales. Recientemente hicimos un trabajo muy vistoso y muy bonito conjuntamente en las islas de San Andrés, provincia de Santa Catalina con el paso del huracán Eta y Ota y nos hemos puesto de acuerdo para aterrizar a todos nuestros donantes y aliados en favor de un retorno seguro a clases, retorno que beneficia a los niños y niñas migrantes, a los niños y niñas víctimas de los conflictos armados y a los niños y niñas afectados por la época de las inundaciones. Adicional a lo anterior, ¿qué hemos hecho? Planear conjuntamente cómo esfuerzos tan importantes y significativos apoyados por la cooperación canadiense, en la Noruega, pueden aterrizar a través de nuestras Secretarías de Educación de muchos departamentos de Colombia trabajando en temas de competencias ciudadanas, apoyando el bienestar de los profesores y ayudando a los profesores y rectores de muchos colegios del país a trabajar en los planes educativos comunitarios, a resignificar su PEI y en contar con las herramientas que en el marco de la virtualidad tuvimos que tener todos para afrontar la situación y dinámica del COVID-19. En nuestra historia más reciente y esperamos cerrar exitosamente este proyecto conjunto que tenemos para apoyar la etnoeducación. En los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Sucre, Bolívar, Guajira y en las Islas de San Andrés y Prodevencia, la idea es trabajar a través de socios que ya saben trabajar con las comunidades y representan a la afrocolombianidad en Colombia, las comunidades afropaliqueras y reizales representadas en una manera de ver una educación propia, en una identidad cultural que le vamos a llevar a los niños y las niñas para hacer más fácil su educación y que pase en todas las épocas de sus estudios en el colegio. ¿Qué queremos ver? Queremos ver niños y niñas constructores de paz, seguimos implementando los acuerdos de paz y viendo el colegio como un entorno seguro para todos. En el marco de ese colegio seguro para todos, seguimos impulsando al lado del Ministerio de Educación Nacional, la Cancillería Colombiana y el Ministerio de Defensa, la firma de Colombia, la declaración de escuelas seguras. Por eso cierro el año agradeciéndoles, agradeciéndoles la confianza que tienen en la sociedad civil, la posibilidad de que sigamos trabajando juntos en el Comité Directivo de la apuesta ECW, la educación no puede esperar, y seguir aterrizando muchos recursos que benefician a miles de niños en este país. Muchas gracias por su confianza y espero un 2022 donde nos sigan llegando a puestas conjuntas. ¡Chau!